en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a Conexión Parques Y sí, no se equivocaron de horario Volvió, volvió la luz Resolvimos acá Resolvimos, dijo un mosquito El problema técnico Y bueno, hoy tenemos la suerte de poder contar con este espacio De 6 a 7 de la tarde, así que vamos a hacer Conexión Parques El último programa de este tercer ciclo Acá en Ecomedios AM1220 Les recordamos a nuestra audiencia que todos nuestros contenidos También los pueden encontrar en Conexión Parques.com.ar Donde vamos a estar todo enero y febrero Compartiendo información del sector, de los parques industriales, de la industria Y todo lo que les interesa siempre conocer de nuestro sector Y que generalmente lo compartimos en este programa Pero necesitamos descansar un poquito Así que nos vamos a volver a encontrar en marzo Con más Conexión Parques Radio Y mientras tanto, suscríbanse a nuestro newsletter Y síganos en las redes sociales que vamos a seguir informando Son las 18 y cuarto, 18.15 del 30 de diciembre del 2001 Y hoy tenemos, vamos a tener información sobre, opinión Sobre los desafíos de la agroindustria Qué pasa con el consenso fiscal Información de parques industriales También cuestiones laborales Y en fin, todo lo que podamos compartir en el tiempo Que tenemos de acá a las 19 horas por Ecomedios Y si les parece, vamos primero a la información de parques industriales Y luego ya nos vamos a meter en agroindustria Con Carlos Montarcé, que va a estar con nosotros Enseguida, a ver, Matías Hurtag Por favor, contanos qué tenemos en nuestros breves de parques de hoy Hola, qué tal, cómo están Muy buenas tardes a todo el equipo y la audiencia de Conexión Parques Aquí en Ecomedios Ya estamos listos En este último programa del año Estamos listos también para hacer el último bloque De este 2021 de breves de parques Donde recorremos la República Argentina Con algunas noticias Que tienen que ver con parques industriales En todo el país Entonces, para arrancar ya de una con la información Nos vamos a la provincia de Santa Fe Porque transformarán el acceso del Parque Industrial de Alvear Los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat Silvina Frana y de Producción, Ciencia y Tecnología Daniel Costa Magna Encabezaron la apertura de sobres Con las ofertas económicas para las obras de remodelación Del acceso al Parque Industrial de Alvear Sobre la Ruta Provincial Número 21 Del Departamento Rosario El objetivo de los trabajos es mejorar el funcionamiento De los accesos vial al área industrial Para la ejecución de los trabajos que cuentan Con un presupuesto oficial de más de 190 millones de pesos Se presentaron cuatro ofertas Y de Santa Fe nos vamos a Mendoza Porque autoridades municipales y empresarios locales De gran envergadura recorrieron El Parque Industrial Municipal de Luján de Cuyo Donde comenzaron nuevos trabajos y remodelaciones También allí Con el objeto de incrementar la capacidad de erradicación de empresas Y de mejorar sus condiciones operativas y de seguridad Actualmente el parque posee 41 empresas erradicadas activas Y 13 que se encuentran en proceso de instalación A partir de la implementación del nuevo marco jurídico Que permite tanto la concesión como la venta de terrenos Comenzó a reactivarse significativamente La erradicación de empresas en el territorio Esto tuvo como consecuencia Que se ocuparan la mayoría de los predios disponibles Que poseían infraestructura básica Por tal motivo La comuna necesitó extender los servicios en el sector Para atraer nuevas inversiones Y ahora nos vamos a Chubut Porque están gestionando nuevas líneas de financiamiento Y capacitaciones para poner en valor los parques industriales Cabe mencionar que actualmente Argentina cuenta con 600 parques industriales En las 23 provincias De los cuales 11 se encuentran en Chubut precisamente Y en noviembre del año 2020 Recordemos, se recibió un ANR Por la suma de casi 60 millones de pesos Para la construcción de obras intramuros En los parques industrial tecnológico municipal de Puerto Madryn Y en ese marco Se presentó también un proyecto Para el parque industrial de Trelew Hasta aquí llegamos con el primer informe Sobre breves de parques Aquí en Ecomedios AM 1220 Esperamos para el segundo informe Aquí en Ecomedios Y de paso hacer la despedida de este 2021 Así que en un ratito nada más Vamos a seguir con más información Aquí en Ecomedios Muchas gracias Matías Y ya tenemos en línea a Carlos Montarcé Nuestro experto en agroindustria De la radio delcampo.com Buenas tardes Carlos ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Lía, ¿cómo te va? Te hice esperar ¿Cómo estás terminando el año? Mirá, estoy terminando el año con mucho calor Como todos Pero con salud Así que yo siempre veo la parte positiva Que es lo más importante Y vos, ¿cómo va esa recuperación? La recuperación va lenta, pero va Pero va, pero va La gente que tiene un tobillo quebrado Y bueno, es larga la recuperación No es molesta, sino larga Pero bueno Pero vas a estar bien Sí, por supuesto Sí, sí, sí Has estado en buenas manos Así que Y además podés seguir haciendo radio Que es lo que te encanta Pero totalmente Totalmente Con aire acondicionado Tranquilito Lo que no termina bien es el campo Bueno, eso Contanos Porque este año incorporamos La mirada de la agroindustria En el ciclo de conexión parques Así que es importante Que nos cuentes ¿Cómo terminamos? Y ¿Cómo se preparan para el año que viene? Mirá, para el año que viene Siempre A ver El productor agropecuario Es un esperanzado Siempre Se dice que el productor agropecuario Trabaja mirando al cielo Porque la verdad es que depende todo Del factor climático No termina bien en ese sentido En el tema de clima Hay una sequía muy grande Que está afectando A todo lo que es Los cultivos de esta fecha El mismo ministerio de agricultura Alertó por un desecamiento generalizado Una sequía generalizada En casi todo el país Por otro lado Podemos decir también Que hubo una mejora de precios En todo lo que tiene que ver Con valores de soja De maíz De trigo Y demás Pero bueno Vivimos en un país Donde los impuestos Te consumen Entonces La fundación FADA Hizo un estudio Que hace todos los años Que es a ver Cuánto le queda Realmente Al productor Y bueno Finalmente se concluye Que el Estado Se queda con el 63% De lo que es La renta agrícola Lo que le produce El campo Al Estado Entonces Esto Por otro lado No es del todo Del todo bueno Pero También el impacto De De la política agropecuaria Que ha tenido Sobre las Las inversiones Digamos que Con Una cierta Ingratitud Por decirlo así Los Los productores Se ven Decepcionados Por Julián Domínguez Por el ministro De Agricultura Ganadería y Pesca Quien Es un hombre cercano Es un hombre del campo Es un hombre que conoce Es un hombre de Chacabuco Que sabe lo que es el campo Que ya fue ministro Además Y ha hecho unos anuncios Bastante importantes Algunos que han sido Importantes Y otros que han sido Un poco maquillaje Claro Porque En reducirle La tasa de exportación A No sé Al maíz pizzingallo Por ejemplo Esto se produjo Es real Y la verdad Que no tiene mucho impacto Porque la Argentina Exporta maíz pizzingallo Pero muy poquito Entonces son Medidas Medidas Como De maquillaje Se valora El diálogo Porque han tenido Muy buen diálogo Con O buen diálogo Con la mesa de enlace Con los representantes Del consejo agroindustrial argentino Pero bueno Hay que ver Qué margen de maniobra Tiene Julián Domínguez Para lo que es Para lo que es el 2022 Y ahí es donde Entra esto Que me preguntabas vos Cómo Cómo se preparaba El productor Yo siempre digo Que el productor agropecuario Lo único que sabe hacer Es producir Entonces No sabe de especulaciones Por eso Muchas veces Se lo critica Al productor agropecuario Por no cubrirse Vendiendo a futuro Por ejemplo Utilizando títulos Y demás Entonces no es algo No son herramientas Que el productor agropecuario Este acostumbrado Claro El productor siembra Cosecha Y lo guarda Y lo bolsa Y en la medida Que lo necesita Lo vende Como esto Es bastante Bastante fácil Y el productor Es bastante básico En este sentido Tendría que ser Un poco más O por ahí Se desearía Que fuera Que especular Un poco más ¿No? Que utilizara Herramientas financieras Que están Al alcance de la mano Que las nuevas generaciones Que están irrumpiendo Ahora En el campo Las están empezando A utilizar Pero La vieja guardia Digamos De los productores agropecuarios Y todavía No No lo utilizan Y tampoco Creen demasiado Carlos ¿Vos crees que El agregado de valor Digamos ¿No? De toda la materia prima Que se produce En Argentina El agregado de valor Tiene mucho todavía Por recorrer Tenemos Que trabajar Para que haya Más Agroindustria Digamos Que agregue valor A esa materia prima Y que no Todo sea exportaciones ¿No? Porque parecía Que toda la materia prima Es para Exportaciones Pero puede haber exportación Agregándole valor Exacto O sea No es lo mismo exportar Soja El poroto de soja Que exportar Harina de soja Aceite de soja O miranesa de soja Exactamente Exactamente Lo que comemos nosotros Acá En Terminalesas de soja No tiene No es significativo Para lo que se cosecha Pero siempre lo que se dice Es A ver ¿Por qué no exportamos fideos En vez de exportar trigo? Exacto Y que eso además Se produce Generalmente En el lugar ¿No? Muy cerca de donde se produce La materia prima O debería Para eso también Están los parques industriales Ahí Con todas Estas industrias Radicadas Totalmente Lo que siempre Se critica Digamos O Sí, se critica Es el poco agregado De valor El productor agropecuario O la Argentina O la Argentina Por decirlo así Está acostumbrada A exportar maíz A ver Mucho mejor Es que exporten Kilos de carne O sea Las vacas Que comieron maíz Transformadas El maíz Transformado en carne Este Es mucho más Redituable Y esto hablando De lo más básico Digamos Sí, sí, sí Porque Es darle de comer el maíz La vaca lo come La vaca se mata Y se exporta la vaca O se exporta la carne Pero hay Muchísimas formas De agregar valor Y es eso A lo que se tiende O a lo que se tendría Como te digo No es lo mismo Exportar Harina De trigo Exportar trigo Que exportar Fideos Harían que trabaje Una fábrica Un molino Una fábrica De pasta En fin Que se le agregue Valor en origen Esto sería Lo ideal Pero Como no somos Un país Netamente Industrializado Lo que se hace Y lo más fácil Es exportar El grano de soja Claro Se exporta Soja granel Y que la procese otro Claro La mano de obra Queda en el otro lado Donde se vende La soja Y acá Lo único que se hace Es producirla en el campo Y nada más Bueno Ese será Un desafío Para ir instalando El tema En el año que viene ¿No? Porque además Genera radicación Genera también Que muchos Quieran Que ya se quieren Ir a vivir al interior Para Para cambiar un poco La calidad de vida Digan Bueno Pero yo puedo producir Me voy cerca A la materia prima Produzco Instalo mi empresa Ahí Y Cambio Cambio Mi forma de vivir Ese sería Federalizar la Argentina Sin duda Sin duda Este año se dio Un fenómeno Bastante interesante Que Se puso en valor Al Ovino El ovino En general En la Argentina Nosotros estamos acostumbrados A escuchar Que las ovejas Están en la Patagonia Y bueno Y de ahí Y producen lana Y punto Yo me he criado En la provincia De Buenos Aires Donde Se producen Bastante Oveja Y Y no estamos acostumbrados Por ejemplo A comer carne Oveja Una carne magra Salvo El corderito El corderito Para las fiestas Comemos cordero Y nada más El ovino Tuvo un desarrollo Muy importante Durante el 2021 Es de esperar Que para el 2022 También Se desarrolle mucho Han venido muchas razas O sea Han traído muchas razas De otros países Que Son razas Carniceras O razas Que producen Mucha lana Y bueno ¿Por qué te nombro esto? Porque Haciendo referencia A lo que decías vos A este cambio De paradigma De irse a vivir Al interior Uno con 40 ovejas En un campo De 10 hectáreas 15 hectáreas Puede vivir Tranquilamente Y puede tener Una producción Agropecuaria Basada En la producción Ovina Que sea rentable Y que Uno pueda Pueda vivir también Y no es tan difícil Ni es tan grande La inversión De 10, 15 20 hectáreas Y 50 o 60 ovejas Esto es algo Que hay que tener Muy en cuenta Se votó la ley Ovina Este año Y Bueno Que lo que hace Es incentivar A los productores Agropecuarios Para que Produzcan ovinos O para que Críen ovinos Y Bueno Va a tener que haber Un desarrollo De parte del Estado Para que Todos comamos Un poco más de Carne Ovinos Estamos acostumbrados A acostumbrados Carne de vaca Carne de pollo O carne De cerdo Bueno Bueno Muy poco pescado Voy a hablar Con mi nutricionista Para ver entonces Dónde entraría En el cuadrito Que tengo Dónde entraría La La carne Ovina Claro Lo que pasa Es que No se consigue Además Si uno quisiera Comer carne No hay carne No hay carne No hay carnicería Dedicadas A la carne Ovina Pero bueno Un lindo negocio Para desarrollar Si claro Un muy buen negocio Para desarrollar Si Carlos Muchísimas gracias Por este año Por favor a vos Te deseo lo mejor Para los 2022 Igualmente Te deseo a Conexión Parques Lo mejor Y el mayor Desarrollo Y crecimiento Muchísimas gracias Igualmente Para vos Y para la Radio Del Campo Que le recordamos A nuestra audiencia Que por supuesto Conexión Parques Sigue repitiéndose En la Radio Del Campo Punto com Y seguramente Estaremos contando Temas de Parques En alguno De tus programas Y bueno Y también Te deseo lo mejor En el año Del Tigre ¿No? El año que viene Es el año del Tigre Y que parece Que eso va a traer Mucha riqueza Bueno Ojalá No traiga riqueza Para todos Negocios Así que Bueno Ahí No soy astróloga Pero No Viste que hay Como una Una generalización También de que Uno habla De plata Y es mala palabra En algunos sectores Viste Parece que ganar plata Fue algo Malo Sin embargo Yo creo que Las empresas Que hacen plata Que ganan plata Trabajando Y las personas Que lo hacen así No tienen nada de malo Y sí Además nos dan trabajo A todos Por supuesto Claro que sí Así que Bueno Gracias Y nos estaremos viendo Durante Durante el verano Y seguiremos Transmitiendo Como siempre Conexión Parque Por supuesto Feliz año Un beso grande Otro para vos Gracias Bueno estábamos hablando Con Carlos Montarse Nuestro experto En agroindustria De la radio Delcampo Punto com Y bueno Vamos Seguimos Seguimos O vamos a una Seguimos Seguimos Vamos al corte Son las 18.31 Nos vamos A la Pausa Y seguimos Con más Conexión Parques Vamos a hablar Del consenso fiscal Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y los números De la suerte Y los resultados De las que vienen Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 3.387 En la provincia 7.020 Estamos hablando De la edición Vespertina Santa Fe 5.147 Córdoba 5.673 Montevideo A las 3 de la tarde 0.211 Y Entre Ríos 2.391 Aupiciado por Carnicería Mama Marta Juan Bautista Alverde 6.701 Y Emilio Castro Esquina Lizando De la Torre También 6.701 Marcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2.501 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 21.30 Minutos Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte La posada Morada Dos Ventos Te espera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Y 3 piscinas circulares En medio De un jardín tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y seguimos en Conexión Parques En este programa inédito De 18 a 19 horas Me está gustando el horario Con nuestro operador Gerardo Subirana Muchas gracias Y bueno Vamos ahora A cuestiones laborales Y sindicales Con nuestra experta Silvina Escarímbolo Que ha estado todo el año Contándonos Y dando Haciendo un análisis Las recomendaciones Sobre este tema Que son tan importantes Así que Cómo cerramos el año Nos lo dice Silvina Escarímbolo Buenas tardes Silvina Buenas tardes Lidia ¿Cómo estás? Un gusto vernos hoy 30 de diciembre Y volvernos a encontrar En este espacio Hoy quería recordarles Hoy quería recordarles En relación a la prohibición De despedir sin causa Y a la indemnización agravada Que tenemos un DNU De la semana pasada Que lo que determinó Es que vamos a ir dejando Este incremento En las indemnizaciones De manera gradual Y el gobierno Estableció Distintos periodos Lo que hace A las desvinculaciones Desde el primero de enero Del año que viene Hasta el 28 de febrero Del año que viene A la indemnización Sin causa El empleador Deberá adicionarle Un monto equivalente Al 75% Del monto Que resultara De la indemnización Sin causa Desde el periodo Primero de marzo Al 30 de abril En caso de producirse Una desvinculación Sin causa El empleador Deberá adicionarle Un incremento De el 50% De ese concepto Indemnización por despido Y desde el periodo Primero de mayo Al 30 de junio El 25% Siempre debemos recordar Que el DNU Mantiene Que el tope Para este concepto Adicional a la indemnización No podrá superar Los 500.000 pesos Es importante Destacar Y resaltar Por distintas Noticias Que se han transmitido En distintos medios Que sigue vigente La prohibición La posibilidad De despedir Con causa Despedir Es una forma De despido Determinada En la ley De contrato De trabajo Que no quedó Sin efecto El año pasado Por lo tanto Está perfectamente Aplicable La posibilidad Que el empleador Cuando tiene Todos los antecedentes Del comportamiento Del trabajador Puede culminar Con la sanción Mayor del despido Con causa Así Y simplemente También recordar En esta oportunidad 30 de diciembre Que ya el gobierno La semana pasada Sacó un DNU Recordando a todos Y reiterando La legalidad Y vigencia De los protocolos En las empresas De la distancia social Del uso De barbijo Obligaciones legales Para los trabajadores Todas Porque todas Hacen a la normativa De seguridad Higiene Que deben cumplir Los trabajadores No son comportamientos Negociables En este tiempo Extraordinario De altos contagios Que ocasionan Además No solamente Un agravamiento En la salud De los trabajadores Sino un aumento Del costo salarial Para el empleador A raíz Del ausentismo Motivado Tanto por el contacto Por COVID Como por Contacto estrecho Entonces A volver A adecuar Nuestros comportamientos A lo que En cada empresa Tu Ingeniero De seguridad Higiene Te ha encomendado En este protocolo COVID Que ya funciona En cada una De las empresas Pongamos El foco En juntos Trabajar En la implementación Bueno Lía Un fuerte abrazo Un feliz año nuevo Nos vemos El año que viene Un placer Estar juntos En esta columna De opinión Sobre relaciones Laborales Y sindicales Una inmensa Esa alegría De haber compartido Este 2021 Y vamos por el 2022 Un fuerte abrazo Otro para vos Muchísimas gracias Por supuesto De tenerte En este programa Es un verdadero lujo Que nos podemos dar En conexión En conexión parques Son las 18 38 Y ya vamos a hablar De consenso fiscal Vamos a dialogar Con un experto En impuestos Que ahora se los vamos A presentar enseguida Y a ver Novedades Novedades Importantes Para el sector productivo Con respecto A lo laboral Ya lo estuvo Comentando Silvina Pero Tenemos El tema De la vuelta A los protocolos El pase sanitario Los mayores De 13 años Deberán acreditar La vacunación Completa Contra el COVID Con al menos 14 días De antigüedad Para participar De actividades De mayor riesgo Epidemiológico En la provincia De Buenos Aires Y la vacunación Puede acreditarse Con el carnet Tarjeta de vacunación Recibido al momento De la inoculación Muy bien Bueno Ya tenemos en línea A nuestro entrevistado De hoy Mariano Daniel Betanzos Coautor del libro La República Integrante Del Departamento Tributario De la Unión Industrial De la Argentina Y presidente Del Departamento Tributario De la Unión Industrial De la provincia De Buenos Aires Buenas tardes Mariano Bienvenido a Conexión Parques Lía Guelfi Te saluda Lía Buenas tardes ¿Cómo estás? Encantado Igualmente Muchísimas gracias Por esperar Para hacer esta entrevista Que tuvimos Que empezar Un poquito más tarde Pero era un tema Muy importante Así que te agradezco Te agradezco La espera Y bueno Tenemos ¿Tenemos consenso fiscal O no tenemos consenso fiscal? Porque firmar Firmaron Pero no sé Si están todos los sectores De acuerdo No, a ver Lía Te hago un poco Un poquitito de historia La verdad Este consenso fiscal Viene del 2017 Con una atenuación De impuestos Que buscaba Atenuar impositivamente A los tres estados El Estado Nacional Provincial Y Municipal El Estado Nacional En aquel momento Empezó Reduciendo El impuesto A la ganancia En forma escalonada Y a bajar El impuesto Sobre los bienes personales Empezó a bajar El impuesto patrimonial En aquel entonces Entonces Se firmó el consenso Con la acción De casi todas Las provincias Donde todas Se comprometían A no subir Ni instalar Nuevos impuestos Nuevos tributos Y empezar a reducir Y aceptar Nuevamente A la industria Y algunos segmentos De impuestos Todos los diversos brutos Con el contexto De los mil dieciocho Diecinueve Se están corregando Se están corregando Y hoy Lamentablemente Nos encontramos De vuelta Borrando lo que escribimos Con la mano Borrándolo con el codo Y permitiendo Que los fiscos provinciales Y los fiscos municipales Vuelvan a implementar Nuevos tributos Y vuelvan a subir Las tasas De los mismos Esto El problema Sobre todo Sobre el impuesto A los diversos brutos Es que es un impuesto Que es en escala Entonces Cuando la industria Lo paga Se lo traslada De proveedor al cliente De gente al cliente Y esto va generando Que lo termina pagando Es el consumidor final En la puerta Del negocio Con unos valores Que ya son absurdos En la escala El consenso fiscal De 2017 Lo que preveía Era que esos impuestos A los diversos brutos Se vayan eliminando Y lo que muchos No comentan Es que Se pensaba también Por otro tributo Que era un impuesto Sobre las ventas En el comercio Que es mucho más fácil De fiscalizar Saca toda la problemática Que hoy tienen las pymes Y que lo viva a diario Con nuestros clientes En la liquidación De los tributos Que iba a generar Una recaudación Similar A las arcas De los estados Provinciales Y de paso Invitaba A los municipios Invita a los municipios A basta Decidir Generando nuevos tributos Y que el servicio Que realmente se presta Tiene que ver Con la tasa Que las pymes Los contribuyentes Terminan aportando Este contexto Se da de patadas Con todo esto Lo que se había planificado Genera nuevos impuestos Genera impuestos A transferencias gratuitas Bienes más conocidos Como el impuesto A la herencia Que esto Porque acá se habla Que en muchos países Se pagan En la mayoría De los países Se pagan impuestos A la herencia No tenemos impuestos Patrimoniales Nosotros tenemos Bienes personales Tenemos impuestos A los automotores Impuestos inmobiliarios Municipales y provincial Y aparte Vamos a pagar Un impuesto adicional Más que está en el También se queda Se permite No sé Que se queda presente Se le permite A las provincias Aumentar O generar Impuestos a los sellos Que también Ya para este año Tendrían que haber desaparecido Solamente iban a quedar El impuesto de sellos De los automotores Y de inmobiliarios El de los alquileres Por ejemplo De los precios De la gestión de boletos Y hoy otra vez Nos encontramos De vuelta Con otro programa fiscal Mucho más gravoso Sin el consentimiento De la industria De las empresas Claro Eso es lo que llama La atención Que no haya sido Una O sea Hubo instancias De diálogo Y de Y de consenso También con los sectores Que Productivos No A ver Nosotros desde WITBA Nosotros no hemos tenido Con el consenso No podemos hablar Con las tribunas Del Estado Para contar Nuestras problemáticas Que La La gravocidad Que hoy tiene La FIME Es enorme Y somos la fuente De trabajo Somos la fuente Generadora de empleo De riqueza Entonces Tenemos que hacer Una pata En la mesa Para que Totalmente Totalmente A ver los nuevos tribunos Mariano Vos además Participás Y sos Presidente En una Unión industrial De un municipio En la de 3 de febrero Si la potestad Está en Los gobernadores Pero también Los intendentes De trabajar Estos temas ¿Vos crees que En los municipios Se va A realmente Hacer uso De este poder Que tienen ahora De subir impuestos O Va a haber Diálogo A niveles municipales Va a haber Consenso Tal vez entre El sector productivo Que está más cerca Porque el sector productivo Está ahí En el municipio Con 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 el sector Digamos Cerca de la intendencia Entonces ¿Eso crees Que Cómo Imaginas Que se va A desarrollar? Mirá Mirá Súper correcto Lo que decís Es una muy buena pregunta La verdad Que lo que pasó En los últimos años Es que los municipios En vez de bajar Los impuestos Y eso Que la mayoría De los mismos Que calculan Sobre las ventas Por lo cual Las ventas Están actualizando Por la inflación Han subido Las alícuotas O han bajado Los escalones Entonces Quedaron más gravosos Varios contribuyentes Han inventado Nuevos impuestos Que a ver Los municipios Para Carlos Claro Los municipios No pueden cobrar impuestos Ellos pueden cobrar Tasa Que sin la diferencia Es que la tasa Tiene que dar Una contraprestación Lo que Lo que suele Lo que suele Suceder en la práctica Es que las empresas Pagan Fortunas de impuestos Seguridad Higiene Y otros disfrazados Con otros nombres Pero similares Y que las empresas No tenemos Una contraprestación De No tenemos Una contraprestación Ni de seguridad Ni higiene Ni fiscaliza No tenemos Entonces Pagamos tasas Absurdas Del uno y medio Que hoy ya está Sin ingreso bruto Más Y sin embargo No tenemos Ningún tipo De contraprestación Ni de defensa Porque no nos invitan A las mesas Para negociar Las leyes Tarifarias Municipales A los que indican A la mesa Son los denominados Grandes Contribuyentes Y esos grandes Contribuyentes Solamente pueden ser Personas físicas Con lo cual La industria Queda fuera Entonces no nos pueden Dejar afuera De participar De la ley De la ley De la ley De la ley De los municipios Que somos Los principales Generadores De riqueza De recaudación De esos municipios Si, si De generación De trabajo También En el municipio Y de toda la población De Del territorio Es que se crea Un círculo virtuoso Si vos Instalás una empresa La empresa necesita Servicio Más servicios En el municipio Y se crea Un círculo virtuoso Dentro del propio municipio Exactamente Exactamente Y bueno Esto Que es como La gran noticia Que El gran impacto Que ha recibido Al cierre de este año El sector productivo Y los parques industriales Porque también Los parques Este es un programa Que nos enfocamos mucho En lo que pasa Con los parques industriales También van a estar afectados Con 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 Todo esto ¿Cómo ¿Cómo Piensan Trabajarlo O ¿Cuáles Pueden ser Los caminos Para que Minimizar Estos impactos ¿No? Bueno Nosotros A ver Nosotros estamos tratando De elevar Un informe Me toca a mí Por ahí Escribirlo Con conjunto Con todo Mi departamento Que tenemos En Huitpa Llevarlo al Comité Y presentarlo Que sea Realmente Un alivio fiscal Provincial Por lo menos De lo que Podemos proponer Desde Huitpa Que es la provincia De la provincia De la provincia De Buenos Aires De pedir Por lo menos Por 120 días La no retención Y percepción De los impuestos Puedes De ingresos brutos Que vemos Que tantos Contribuyentes Y clientes Tienen saldo A favor Pedir Las retenciones Bancarias Que a veces Pedir El certificado Porque Uno de los Grandes Problemas Es fabuloso El sistema O es muy bueno La factura Hoy PYME La factura Que le emitimos A las grandes empresas Pero el problema Que cuando las queremos Vender O negociar En el banco Después los bancos Nos empiezan A hacer aforos Por retenciones Y percepciones Entonces Uno también De nuestros puntos Es que Esa factura PYME Dejen De tener Percepciones Y retenciones Para que sea Mucho más fácil Su comercialización Y así Agilice El sistema Productivo Agilice Los fondos Queremos que Los fondos Vuelvan a la industria Para crecer Más rápido Poder Comperar Económicamente Lo perdido En la pandemia Y sí Sí, sí, sí Está La situación Es esa Como bien La describís Y Como integrante Del departamento Tributario De la Unión Industrial La Argentina ¿Cuál es la mirada? O sea Coinciden Las miradas De todas Las De todas Las provincias De todo el sector Productivo Que integra Ese departamento O hay Algunas provincias Que Van a estar Más castigadas O hay Diferencias Entre Algunas Bueno A ver Esto Esto lo que permite Les abre la puerta A las provincias A que A que A que Terminen Nuevos impuestos O apliquen Nuevas casas Todavía Las provincias No han sacado Sus nuevas leyes Tarifarias Para la aplicación De las pruebas Alícuotas Para el año Para el ejercicio 2022 Claro Ya ahí habrá Una negociación De cada Unión Industrial Territorial ¿No? Claro Con cada provincia Y bueno Nosotros Ya también Tenemos relación Con la gente De Uriah A la cual Acompañamos Y nada Y apoyaremos A nivel nacional La decisión Trataremos A nivel nacional La decisión Que ellos tomen Porque A ver De vuelta Esto afecta Transversalmente A toda la industria Y termina Repercutiendo En el producto En el valor final Que paga el consumidor Entonces Cuando hablamos De inflación Hablamos De estas cosas Si subimos impuestos Es una cascada Es una cascada Que va distorsionando Que se va generando La bola de nieve Y lo termina Pagando el consumidor Eso es lo que Queremos Dejar claro Esto Lamentablemente Va a generar Inflación Y no por culpa De los empresarios Por culpa De los nuevos impuestos De las nuevas Sí Con lo cual Si la expectativa Era del 48% 50% De inflación Para el 2022 Seguramente Esto La va a subir Lamentablemente Sí El efecto Va a ser Contraproducente En el efecto Inflacionario Mariano Bueno Yo te agradezco Muchísimo No sé si querés Algún mensaje final Sobre este tema Pero Ya para lo que es Este es nuestro Último programa Del año Vamos a Hacer un descanso Y seguramente Y seguramente Falta que nos sentimos En la mesa Los industriales Y Consensuemos con Todos los estados Este Este tipo De De Leyes Somos una pata Fundamental De la generación De la riqueza Tenemos que estar En la mesa No Y nada más Eso Eso Que nos convoquen Que nos convoquen Que al revés Que nosotros Queremos lo mejor Para el país Invertimos Somos los generadores De la riqueza Que hacemos Que el país Crezca Somos los exportadores Somos Nada Necesitamos Estar En esta mesa Que contamos Nuestra problemática Cuando estamos En estas situaciones Y También La población Va a estar agradecida De que así sea De que Quienes Tienen el claro Porque efectivamente El ciudadano De a pie No tiene Poder de decisión En esto Entonces Se queda atrapado Así que Es importante Que quienes Desde el sector Productivo Desde el sector Público Allá Articulen Articulen Para el bien De todos Así que Muchísimas gracias Mariano Hasta la próxima Y que tengas Un muy buen año Gracias Igualmente Para vos Un saludo Muy grande A tu audiencia Muchas gracias Estábamos hablando Con Mariano Daniel Betanzos Presidente Del departamento Tributario De La unión Industrial De la provincia De Buenos Aires Bueno Muy claro Mariano Y este es un tema Que bueno Vamos a seguir En el 2022 Por supuesto Y seguimos En conexión Parques Ya se está Terminando Este ciclo 2022 Nos quedan Nos quedan Más breves De parques Que por supuesto Ya nos acostumbró Matías Hurtag A quien también Le agradecemos Que haya estado Todo este ciclo Con nosotros Nos ha acostumbrado A viajar Por toda la Argentina Con información De parques Industriales Y este Sería El Vamos con Un último Breves De parques Del 2021 Por favor Llegamos Al segundo Informe Con breves De parques Industriales De todo el país Y para arrancar Nos vamos A la provincia De Córdoba Porque hace Una semana Aproximadamente Se inauguró Otro parque Industrial Y fue justamente El gobernador De la provincia Quien habilitó El parque Industrial De Malagueño Se trató Del número 40 En el territorio Durante el acto Celebrado Para la entrega De la aprobación Definitiva El mandatario Recordó Que para aquellas Industrias Que quieran Radicarse O ampliar Su planta Dentro del predio Se encuentra vigente La línea De crédito De Bancor Que financia Al 100% De galpones Sustentables A una tasa Del 24% Al 35% Y para fomentar Las radicaciones El gobierno De la provincia Otorgó Al polo industrial De la localidad Del departamento De Santa María Un aporte No reembolsable De 3 millones Y medio De pesos Para la ejecución De obras Intramuros Así El parque industrial De Malagueño Comenzó a gestionarse En 2010 Con la intención De promover La generación De empleo local La relocalización De industrias Y el desarrollo Industrial De la región Ahora Viajamos hasta La Patagonia Nos vamos a Esquel Porque aprueban La radicación De las primeras Empresas Ayer por la mañana El honorable Consejo Deliberante Autorizó Por unanimidad La adjudicación De las primeras Dos parcelas En el parque Tecnológico Industrial Y playa De transferencia De cargas De la ciudad De Esquel Las empresas Adjudicatarias Serán Serra SRL Y Peña Y Peña Y Peña Construcciones SRL La directora De producción Camila Gullino Se mostró Entusiasmada Por la aprobación De la venta De 5.000 Y 10.000 Metros cuadrados Respectivamente Y señaló Que ahora Contamos con la autorización Y podemos avanzar Para que estas dos Empresas Se radiquen En el predio Lo antes posible Y de Esquel Nos vamos A Viedma Y el parque industrial Que lleva ese nombre Anunció Cuatro obras De las más importantes Que se van a llevar adelante El presidente Del parque industrial De Viedma Mario Macre Habló sobre el balance De este 2021 Que se está yendo Y de lo que se espera Para el año entrante En este punto Más allá De la complejidad Que trajo Acarriada La pandemia El saldo Es alentador Sobre todo Para lo que se viene Uno de los temas principales Por la preocupación Que había en el sector Era La falta de seguridad Se dieron Varios hechos delictivos Que llevaron A un tratamiento De manera urgente Logramos instalar Un destacamento Dentro del parque industrial Que nos llevó tiempo Pero fue un logro Muy importante Gracias a la gestión De Osvaldo Tellería Dijo El presidente Del parque industrial De Viedma Y además agregó Que se está avanzando En materia de seguridad En tratar También El tema Sobre la ruta Para tener Mayor seguridad Por otro lado Se refirió A lo que se viene Y dijo Estamos terminando El año Con el anuncio De cuatro obras Importantes Para principios Del 2022 Se recibieron Aportes de Nación Que conjuntamente Con aportes De la provincia Son para las obras Que se van a ejecutar Dijo el presidente De ese parque industrial Y hasta aquí Nosotros llegamos Con este segundo Informe de Breves De Parques Aquí en Conexión Parques Por Ecomedios Agradecer A Lía Por haberme dado La oportunidad De formar parte De este hermoso equipo En este 2021 Y seguramente Nos encontraremos En el 2022 Con toda la información Del sector industrial Aquí en Ecomedios Con todo este lindo equipo Que forma Conexión Parques Que terminen Muy, muy bien El 2021 Y que empiecen Mejor El 2022 Haciendo realidad Todos los deseos Y anhelos Pendientes Que quedaron En este año Que se va Un fuerte abrazo Para todos Y será Hasta el año Que viene Muchas gracias Matías Y bueno Qué lindo mensaje Bueno Qué más agregar De lo que dijo Matías Le deseamos Realmente Un feliz 2022 Como dije Antes Es el año Chino Del tigre Que trae abundancia Pero empieza Gerardo Tomá nota Por favor El primero de febrero Arranca el año Así que Así que Aguantemos Hasta el primero de febrero Que ahí va a arrancar La abundancia Muy bien Y bueno Ya se nos termina Este último programa Del ciclo Muy contentos El otro día Estaba repasando Cuando arrancamos Y los pasitos Que fuimos dando Año a año Y en medio De la pandemia Porque ya en el segundo ciclo Estábamos con Con pandemia Y sin embargo Como yo digo La constancia Es la base De De todo Para poder avanzar Y acá estamos Muy contentos Del año Que hicimos Le agradezco A todos los Columnistas Que estuvieron Con nosotros A Patricia Malnati Fabricio Arriba Arevalo Dani Soria Walter Morales Matías Hurtag Silvina Escarimbo Carlos Montarse ¿Quién me estoy Olvidando? Espero que Espero que nadie Y por supuesto A nuestros Anunciantes Porque sin los Anunciantes No podríamos Hacer este programa Y la verdad Que cada vez Están apoyando Más todo Lo que hacemos El rol Que cumple Conexión Parques Para el sector Productivo Así que agradecemos A todo el equipo De Newmark Del Parque Industrial Norlock A la gente De Andreani De Adrián Mercado El Banco Provincia Río Neuquén Distrito Industrial Del Grupo Posadas De Plaza Industrial Y también Duorum Y la Cámara Comercial De Rauch Que este año Hicieron posible Conexión Parques Les agradezco Y ya nos vamos Ya nos vamos Hasta el 2022 Chau Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Auspicia Norlock Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando una Ventaja competitiva A través De la agilidad Infraestructura Adecuada Inversión Eficiente Menores costos Operativos Economías en Red Son muchos Los motivos Para relocalizar Su industria En un parque Industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada En este rubro Adrián Mercado Líder en parques Industriales Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa En las puertas De Vaca Muerta Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Estas Estamos en Asgard Est 21 Están 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 Están